¡Fuera de mi casa! ¡Yo sé que está escondida! ¡Yo sé que encarnación está escondida! ¡Fuera de mi casa! ¡Vale, encarnación! ¡Yo sé! ¡Da la cara! ¡Aquí tiene su ruido! ¡Este es su ruido! ¿Sabes qué, vieja bruja? ¡Váyase de aquí! ¡Váyase! Si no quiere que salga a relucir mi pasado en la cárcel en donde tenía que enfrentar a fieras como usted ¡Se me va! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, pero... Pero dime algo Dime por qué... ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pasas sin secretos, sin mentiras, dime? Porque en todo el camino no me dijiste ni una sola palabra y cuando llegamos lo primero que hiciste fue meterte al agua de cabeza y... y no sé, como si... te quisiera... limpiar, quitarte un peso de encima o... no sé Mi mamá se dio cuenta de que le hicimos la prueba de ADN a ella y a Valeria y se puso como una fiera Hasta me dijo que escogiera de qué lado quería estar si el de ella o el tuyo y de Valeria Guillermo, ¿con qué moral ella me pude decir algo así, ya? Ya Ya, ya, a ver Ya, no te pones así, mira eso... se le pasará Es que... Guillermo, a mí no me importa si se le pasa o no Mi mamá es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere sin importarle que se lleve por el medio y sabes que yo... Dios mío, yo te digo esto y se me revuelve todo porque es que esa no es mi mamá no es la que yo conozco, la que yo amo la que yo creí que era, ¿sí? ¿Sí me entiendes, Guillermo? Ajá, ¿y qué piensas hacer? No sé No sé, no sé, Guillermo No sé Yo no sé nada Yo ni siquiera sé si quiere volver a para esta casa Dios mío, me duele verla Me llena, no Yo no sé nada, Guillermo No sé, no sé Saber que mi Eugenia va a estar bien es un milagro Tú sabes cómo yo me puse cuando me dijeron que se iba a morir Fue horrible Bueno, ya, mi amor Ya eso pasó No pienses más en eso Usted ahora lo que tiene que hacer es ponerse fuerte Fortalecerte Demostrarles a todos que tú... Que tú eres digna de tener a tu hija Los dos la vamos a tener Ignacio, no quiero que me faltes nunca No quiero que me dejes ni un minuto sola Quiero que estés siempre conmigo Conmigo ¿Pasó algo? ¿A qué se debe ese miedo, mi amor? ¿Es que acaso no estoy aquí contigo? ¿Es que acaso no voy a estar siempre a tu lado? Sí, lo sé Y quiero que te operes Que estés bien Quiero que sea de verdad y para siempre No solo por mí Sino por Eugenia Que muy pronto va a estar con nosotros Ya, eso quiere decir que ella Ella va a ir a la casa, ¿no? Sí Sí, mi hijo me dijo que apenas le den de alta Ella se irá con nosotros para la casa Ah Ah, el haberte reunido con él Fue lo que te puso así, ¿no? Sí No voy a mentirte Bueno, eso no importa Lo importante es que te devolvió a tu hija Lo demás es un pasado que de alguna manera Ustedes tendrán que superar tarde o temprano Un pasado que a mí me duele Un pasado que sí que te afecta Pero que no me frena, Valeria Ignacio No, al contrario, al contrario Más bien me da fuerzas Me da ganas Me reta a darte más A quererte más Y... Y bueno, y bueno Yo no sé qué estoy haciendo aquí Yo me tengo que ir Tengo que decir la oración Que arregle todo Que arregle el cuarto de la niña Que todo tiene que estar listo Todo tiene que estar listo Para cuando llegue Eugenia a la casa Ya va, ya va, ya va Ignacio Te he dicho que tú eres mi todo Te lo he dicho No lo puedo creer Está aquí Y está vivo Ay, pensamos lo peor Sí Está vivo de milagro Porque si yo no me pongo las pilas Y Enrique no enfrenta a la ponzoñosa de Imperio Hubiese entrado a linchar al pobre Eloy ¿Oíste? Bueno, pero no pasó, cachorra No pasó Y este es el mejor lugar para... Para esconderlo, señor Eloy Es que no sabe por lo que pasamos buscándolo Deyanira ¿Usted cree que Imperio no sospeche nada? No, no, Eloy Quédese tranquilo Para nada Para nada Pero eso sí Igual tenemos que estar alerta Así que no esté inventando ¿Oí? Sí, mire Yo hablé con el señor Froilán Y también con la señora Carmelita La vecina de las Aguirre Bueno, todo buscando la verdad La huella de Valeria Es que no puede ser Es que esto es insólito ¿Cómo una mujer como Imperio La ya puede ser la mamá de Valeria? Pero lo es Ese es mi pecado Y por eso pesa sobre mi conciencia Yo creé esa demonia La creé Con mis golpes Con mi egoísmo Con mi barbarie Bueno, ya, Eloy Ya basta de darse golpes de pecho Y lo que me pregunto ahora ¿Cómo va a ser para enmendar todo el daño que hizo? Ajá Sí Eso es verdad Porque mi sangre está herida Herida de muerte Bueno, es que ella quedó muy mal Después que habló con el señor Froilán Bueno, imagínese Que ni siquiera se fue a dormir a la casa Sino que pasó toda la noche En la clínica con su hija Ay, bueno, Leona Claro, es que ha sido golpe tras golpe Primero lo de Ignacio Después de lo de la niña De Eugenia Y ahorita lo de Imperio Yo no la culpo Si no quiere ver ni escuchar a Eloy Entonces Usted mañana mismo viene Me busca y me lleva ante ella Quiero enfrentar mi realidad Mi hija Sabrá Todo sobre mí Valeria Valeria, tenemos que hablar Tú otra vez, Miguel Déjame en paz Ya te he dicho un millón de veces Que entre tú y yo No tenemos más nada que hablar Entre nosotros ha pasado muchas cosas Pasa, ya basta de pasado, Valeria Nosotros tenemos un futuro juntos Mírame No me importa No me importa lo que dijiste antes Miguel Yo tengo una persona Que me respeta Que me ama Es Ignacio Él acaba de estar aquí conmigo Ya, ya no puedo más Valeria Valeria, ya Ya basta de Ignacio Ya basta de Imperio Por Dios Aquí solo estamos tú y yo Nadie más Suéltame Lo nuestro no puede ser Yo no Miguel Valeria, Valeria Por favor, piensa en nosotros Pensemos en nosotros Y dime Mírame Dime que no me amas Dímelo si puedes Fue Imperio Laya Fue Imperio Laya Fue Imperio Laya Fue Imperio Laya Fue Lo prometí de deuda Qué gordito ha tantado más No, se nota Imperio Laya ¿Cómo te consta? ¿No estabas allí? No, no, no ¿No? ¿No estabas? ¿Tú no estabas cuando le llevan la golpiza a Valeria Aguirre? No, se lo juro Yo no hice nada, comisario No hice nada San Albóndiga ¿Qué tal? Sí Mira, Montoya y Lenin A Lenin le era un pitazo y se escapó Pero eso no importa Este es el autor intelectual de la estafa contra Alejandra Tujillo Laya Lo hace suficiente para que le metamos unos cuantos años ¿Laya? Sí ¿Laya? Ah, no sabía No sabía que era Laya Me imagino que si no sabes eso Pues entonces tampoco sabes absolutamente nada de los reales, ¿verdad? ¿Cómo están los reales, gordito? No, yo no sé nada A mí no me tocó nada de eso ¿No te tocó nada de eso? No, 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 no A mí no me tocó nada ¿No sabes nada de los reales, Montoya? No ¿Nada? No, no me tocó nada ¿Nada? Mira, llévatelo Llévatelo Lo interroga Me conforma con un nombre Uno solo y los demás van rodando Vamos, gordito Pero estás cantando bien Estás afinadito Sí, está bastante bien No corralen a Lenin Él quiere matar A la que le vendió la información a ustedes ¿Qué mala cosa? ¿Qué mala cosa? A la Leona A Carmen Barrio Se los advierto No lo corralen No lo corralen Miguel Él él